Señores, Shakira. Shakira. Shakira es masoquista. En serio. Claro, se quiere quedar en España, que le sacan 20.000 impuestos y vende su mansión en Miami. Ahí estuvo el gusto de estar. 15 millones de dólares. Ahí está cerca del hospital Sinaí. La propiedad tiene 6 cuartos, 7 baños, gimnasio y una enorme piscina con vistas espectaculares. Ahí cerca de la Alton Row. La compró en el 2001. Miren cómo... ¿Por cuánto la compró? Los árabes saben hacer negocio. Por 4 millones de dólares y ahora la vende por 15.9. O sea que va a ser un negoción. Usted sí vive en Miami, sabe bien que eso es Alton Row, por ahí por Miami Beach, cerca del segundo puente. Una casa linda. Tampoco es una cosa... El color no me gusta, pero bueno. Oye, y es verdad que ahí pasaba a saludar la vecinita. ¿Cómo está en su jet ski Alejandro Sanz? Sí, ahí ven por esa bahía. Iba Alejandro Sanz en jet ski, Paulina Rubio y Ricky Martin, que se juntaban ahí a fumar cigarrillos. ¿A fumar qué? Cigarrillo. Ay, Dios santo, de lo que uno se entera. Bueno, señores, hoy es el cumpleaños, bueno, no solo de Chabelo, sino también de Vicente Fernández, pero también de José José. Muchos portales no lo dijeron, ¿eh? Está como ya casi olvidado. ¿Cuántos cumplirían? 73 años. Y, claro, hablamos con Anel esta mañana, está tranquila, no va a hacer nada, no va a ir ni al panteón ni al cementerio. La otra hija tampoco. Pero José Joel sí celebró el cumpleaños de su padre y lo recuerda de esta forma. Gracias, gracias a todos ustedes, a los bienes aquí presentes. Pues meramente es eso, recordar a nuestro querido príncipe hoy, en su cumpleaños físico número 73, ya no está con nosotros, pero por supuesto que en el momento que tanto la alcaldía como mi tío me dice, pues vente un ratito a cotorrear, pues con todo gusto aquí estamos, para agradecerles, para recordarles que la familia está en pie, que José José está y está por siempre, que su música la tenemos en nuestros corazones, mentes, gargantas y demás. Y de verdad, pues muchas gracias, muchas gracias por esta rica, rica mañana. Que luna está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Mi güerito, todo esto fue en la colonia Clavería, donde él creció, y fíjate que esta mañana hablamos en Chismeno Life con Anel, y nos contó que la demanda que ella interpuso... A Patricia Romani, una periodista. Ajá, dice que por el momento, ya ven que por ahí ella salió, que ya la había desestimado el juez, y dice que no señora, que lo que pasa es que ahorita los juzgados están cerrados, pero que eso sigue, igual con Alejandra Ábalos, y también nos dijo que no había todavía ninguna noticia, ya ven que ellas encontraron un testamento viejo, pero exactamente, y estaban convocando públicamente en los medios a las aritas, por si ellas tenían algo, y que hasta el momento las aritas ni sus luces, o sea que todo indica que la herencia va a ser de... Y le mandó a poner margaritas en la tumba a las medias cenizas que quedaron del príncipe en México, las otras están con las aritas. Atención, esta es una investigación aquí de Chisme en Vivo, estamos confirmando que Sebastián Yatra está acusado de haber embarazado a una chica en España, y no hacerse responsable. Esto fue un tuit que corrió, pero después nosotros logramos contactarnos con quien tuiteó esto, hubo un hackeo de Twitter, una chica involucrada es Sofía, que tiene un celular de Uruguay, pero la chica de Uruguay me dice que ha sido amenazada, que con palizas, con todo, no sabemos si los fans están involucrados, si esto es para ensuciar y defender a Tini Stresser, que fue la ex de Yatra, la chica quería ayudar a su amiga, que quería que aborte, y que Yatra decida si abortan o no a este niño en España. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. ¡Gracias!